Llegué a mal tiempo, voló la paloma, cansada, cansada de estarme esperando Solo encontré llanto, también muchas plumas, alguien que con ella me estaba ganando Paloma, paloma, no vayas llorando, no vayas pensando que nunca volví Regresa si puedes, que tú me haces falta, que aunque viva triste yo te espero a ti Ay, ay, ¿qué haré? Nada pues nada, nomás lloraré Y tú, ¿qué harás? Paloma vuelve con tu querer Ay, cómo te extraño Paloma, paloma, no vayas llorando, no vayas pensando que nunca volví Regresa si puedes, que tú me haces falta, que aunque viva triste yo te espero aquí Ay, ay, ¿qué haré? Nada pues nada, nomás lloraré Y tú, ¿qué harás? Paloma vuelve con tu querer